Poros, mañana es el Estronas Pigfy y ya está en nuestro canal de YouTube que va rumbo a los 20.000 seguidores el show de pronóstico del Estronas Pigfy. Alfredo Alfonso y este servidor pronosticando para lo que será la difícil jugada del Estronas Pigfy. Entró el 12, hay problemas ahora con el 10. Violentó la puerta delantera, la van a cerrar de nuevo. Van a cerrar la puerta del número 10. Ahí está y tratan de acomodarlo. Ahora sí, todos quietos. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja con la excepción del 5. Next Top Pocket se queda en la última colocación. Saltar rápidamente por dentro Justine y Uptine a tomar la punta. Ataca por el centro Blink Seeker, se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera de Clare Union. En el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte de Santander de Cancha. Harrow's Return, junto a él aparece el favorito Dancing Downhill, junto al número 8. Let's Play Hardball, luego se viene quedando el 1, Enano Strike. Más atrás aparece el 9, el Emperor Utham, junto al número 5, Next Top Pocket. Dejando los últimos lugares a Beach Traffin, mientras que el 6, James Paddy Daddy. Está en la última colocación. Con 23-12, el parcial para los primeros 400 metros. Justine y Uptine está en punta. Ventaja de un cuerpo claro sobre Blink Seeker, que lo sigue presionando. En el tercero por fuera aparece de Clare Union. En el cuarto, por la parte de Santander de Cancha, está Harrow's Return. En el quinto se viene quedando el Let's Play Hardball, junto al número 3, Dancing Downhill. Más atrás aparece el 9, Utham, junto al número 1, Enano Strike. En los últimos lugares, Next Top Pocket, junto al número 10, Beach Traffin. Y el 6, Sainz Paddy Daddy sigue último. 47-12, el parcial para la media milla. Justine y Uptine está en punta. Sigue presionando por el centro Blink Seeker. En el tercero intenta moverse el número 12, mientras que el Enverdancing Downhill trata de buscar un pase por tercera línea. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring para el tordillo. Está en punta, Justine y Uptine se abre paso. El Enverdancing Downhill por la parte central de la cancha. Justine y Uptine está en punta. Dancing Downhill corre mucho por la parte central de la cancha. Dancing Downhill está desplazando. Justine y Uptine se quedan en el segundo, en el tercero Blink Seeker, pero le pasó el 3 a Líquidar y ganó Dancing Downhill. Segundo para Justine y Uptine, tercero Blink Seeker, cuarto para Utham.